Quiero invitarlos a todos ustedes para ese desmentido, como está diciendo aquí el regidor Alberto, que así es. La parte de nosotros del gobierno nunca lo habrá, no ha habido, ni habrá una intención, como dicen, de maiciar a los regidores. Es una falta de respeto realmente, esa nota. Por un millón de pesos, pues yo creo que realmente necesitarían no ganar nada en varios meses, que creo que es increíble y se me hace burda la nota realmente, así la considero. Pues la intención era desprestigiar prácticamente a todos los integrantes del ayuntamiento, en este caso a los integrantes del cabildo, porque la nota va dirigida prácticamente contra todos los regidores de todas las facciones. Entonces la verdad que es una nota falsa, que bueno, era importante hacer la aclaración, porque la verdad es que sí ha circulado y ha causado muchos comentarios. Es falso, los regidores no estamos siendo maiciados, no vamos a ser maiciados, y eso nada más era la cuestión de dejar clara nuestra postura, tampoco vamos a...